Bueno chavos, este es un pequeño video para que vean pues lo que se viene Como ustedes saben, a los creadores de contenido les liberaron el uso de 6 reliquias nuevas Bueno, de 6 luchadores que van a... Si, son reliquias, ¿no? Entonces, pero, a pesar de que Kaban creo que dijo que solamente iba a liberar a 8 reliquias Pues vemos que ya hay dentro del juego 16 Ok, son 16 reliquias que están dentro del juego Y esas reliquias, esto que ven aquí Que dice Relic Crystal, se dividen en cristal O sea, estos son los cristales de la reliquia Dentro de estos cristales van a estar estos luchadores La verdad, si me preguntan a mí, están bien, pero bien culeros Y van a ser dos tipos, ¿eh? Los mayores y los menores Si se fijan bien, los menores van a ser como de color plata Gris Y los mayores van a ser como que de color oro, ¿no? Entonces, sí Chavos, money grab Money grab A huelear A seguirle, mire, exprimiendo billetito al juego Chavos, desgraciadamente Y pues, bueno, estas son las esquirlas de 7 estrellas, chavos Vean qué feo La neta, si me preguntan, se ven muy feas Eh, prepárense para el cristal Bro La verdad, eh, creo que hasta el cristal mítico O de donde te pueden dar uno de 5 o de 6 Es más bonito, ¿eh? Ay, ay, ay Esto es súper precipitado, chavos A mi parecer Vean nada más Hasta se ve como con un cristal de caricatura, ¿no? Bueno En fin, chavos Esto ha sido todo por el video Espero les guste Esto Que viene Y pues, prepárense Bye